Oiga, este domingo estuvo Xochitl Galvez en Michoacán, estuvo en Morelia, en Tarímbaro y en Zaguayo. Y en una de las entrevistas medios locales, Xochitl Galvez calificó de sacatón y sumiso al gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Medoya. Que salga de su letargo, que defienda a su gente, que le exija al gobierno federal, que no sea sacatón, porque hay que recuperar la seguridad para Michoacán. Así lo dijo Xochitl Galvez. Pues decirle al gobernador que salga de su letargo, que se aplique, si se puede resolver el tema de la inseguridad, que le exijan al gobierno federal. El gobierno federal no ejerció 50 mil millones de pesos el año pasado y los gobernadores de Morena se quedan callados. No puede ser que defiendan a su gente, que defiendan a su pueblo, que protesten, que levanten la voz, que dejen de ser sacatones. No pueden seguir los gobernadores tan callados y tan sumisos cuando ven lo que está pasando en sus estados.